ya hola gente vamos con un corrido nuevo corrido nuevo a ver como salí en primer lugar con las gemas gemas estas 30 gemas ambos ya creo que es race 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 y este es clean race carrera limpia vamos a utilizar es el baja baja como se llama baja booster el baja booster ya lo tengo así que voy a jugar a a perder para calcular el tiempo primero que va a usar a mica 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 simplemente me quiero ver si ahí está el traje el traje normal vamos el último auto compitiendo desafío diario ya vamos a jugar el desafío diario vamos a ver cómo nos va no la carrera limpia sería carrera pero sin habilidad ni potenciadores eso es lo que se ve en pc el celular no sé si será sin potenciadores no más y la habilidad va a contar aunque no debería contar mi carrera no más nada más nada más que eso no justo 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 tuve que haber sido más rápido ahí van tres adelante mío van muy 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 bien hoy va ultra bien va ultra bien este auto no quiera tan tan mal como esperaba no me equivoqué Choqué justo ahí Qué mal Qué mal Jugué horriblemente mal Odio los autos Cuando están en el aire No puedo girar Rebotan demasiado No molestes ahora Rebotan demasiado Así que no tengo agarre al piso Cuando el auto tiene que agarre al piso es mejor Si no, no puedo moverme bien Tú vas a chocar Ahora Tienes que chocar con algo Ah, no chocó con nada Wow, impresionante Sigue en primer lugar como estaba Ahí sí Debo reiniciar Es mucho más fácil hacer eso Que hacer otra cosa Esto me sirve Me sirve, me sirve De aquí hay que me roben No sé si me robaran Yo sé que me van a atacar Pero Robar no sé Así que ya Así que ya gané El auto está bien El baja booster Pero No sé Lo encuentro raro What? Pasó por ahí Qué gracioso No esperaba que pasara por ahí Honestamente no lo esperaba No hay poderes No hay poderes Es baja booster Sin habilidades yo creo Sin carrera limpia Es sin habilidades Sí Tenía razón Son dos vueltas Es cronómetro Con lo mismo Es sin habilidades Es solo cronómetro Es quien hace mejor tiempo Es solo eso Sí Tenía razón Ahí Commander Nova Se sabe muy Muy bien El camino De cómo Acortar No va a saltar No sirve De nada Bien Voy bien Sabía que le iban a pegar El cronómetro El cronómetro Que había antes Que eran dos vueltas Es lo mismo Que estamos haciendo ahora Es lo mismo 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 Quiero ver Cómo se ve Así Se ve Imponente Se ve bien Necesito calcular Cuánto tiempo Hora El que está En primer lugar El auto Yo ya lo tengo Así que tengo Que calcular Ya Con eso me sirve No estuvo mal No estuvo mal 1,27,28 No está nada mal 1,27,28 Pero bueno Ya Ahora sí Vamos a carreras 1,27,28 Va a estar complicado Superar ese tiempo Hizo muy Muy buen tiempo Le salió todo Perfecto Ya No Porque justo Los dos De velocidad Al mismo tiempo No, no, no No te quieres Pa Se dio En cuenta Que no avancé Nada Con El policial No No pude avanzar Nada Ya teletransportame Acá No pude avanzar Nada Fue una combinación Odio cuando pasan Esas combinaciones Como de 12 Focus Un focus Totalmente Le van a pegar A ver Necesito que me cargue Al primer lugar Ya ganó Velocidad Supersónica No me di ni cuenta Cuando lo utilizo No me di ni cuenta Cuando lo utilizo Cuando lo utilizo Pero bueno Vamos a ver Pan 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 Por acá Me sirve Me sirve No esperaba Eso Y se lo fui Afectado Yo Ahora si Están siendo Afectados Los demás Leilani La famosa Leilani Va a estar Complicada Ganar Con esta Combinación No va a ser Nada fácil Ahora lo que Necesito Es el Intocado Leilani Pan 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 El amarillo Dame algo bueno Ya me sirve Aunque no tanto No mucho Ah Chocaron arriba No No alcanzaba A veces El impulso De eso Es Impresionante Lo va a tener Que usar Ahora Así que No esperaba Eso De nuevo Segundo lugar Tercer Tercer Lugar No Es Creo Hasta ahora Tercer Lugar Va a ser Complicado Ganar En Los Bot Están En Modo Hardcore Y El auto No es Muy bueno Que digamos No es Nada Bueno Voy a apretar Rápidamente No rebotes Tanto Avanza Aprovecha El policial Ah lo uso Ahora Sentí que me lo iban a robar No 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 El poder Es Desagradable El El poder Desagradable Honestamente Ah no Tenía acá Rotsy roller Uso Velocidad Súper Solita No rebotes Tanto No No me gusta Que rebotes Tanto No me gusta Que reboten Tanto En los autos No Pierdo Mucha Aceleración Pierdo Demasiada Aceleración Death Bad Alley Bien Me sirve No Impresionante No Me iba a ir por el atajo Pero Con las ruedas Así no se puede Pero Puedo irme por acá Puedo irme por ahí Si Si puede Bien No 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 esperabas Ah bueno Eso no está Eso no está tan mal No estuvo nada mal Ese salto Me sirve Me sirve Commander No 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 Casi me equivoco Pensé que estaba con Mucha velocidad Para hacer un salto directo Y me olvidé que no No estoy con mucha velocidad Acá ya no No se le muero mucho Yo calcule muy Mal el timing Muy mal El timing Cracko Cracko Pam Pam Para Pam 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 Ya Me sirve Me sirve Quiero ver Que va a ganar Necesito agarrarlo yo Ahí Leilani Te lo quité Su auto es más rápido que el mío Toma Leilani Choca con algo Tú puedes chocar con algo Debes chocar con algo Vuela Leilani Uy Qué complicado Qué bueno No reboteo hacia el auto No Pam 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 A ver Veamos Me deja Darán tiempo para ocuparme O no No Ay Me Ay Me lo robó Leilani Y me va a ganar Si Sabía que me iba a ganar Porque me robó Justo En los propulsores Qué gracias Qué mal auto Y yo jugué horriblemente mal Ah 1.27 Es común Podría ser 1.28 Lo bueno es que acá puedes ocupar cualquier Cualquier personaje Solo está de adorno el personaje Eso es lo bueno Un personaje de adorno Un personaje de adorno Hasta ahora No sé si voy bien o voy mal Honestamente no lo sé Lo único que sé Es que voy avanzando No Ahí me equivoqué Justo rocé un poquito Frena 27 28 Llega Si Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede hacer Más Menos 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 Si se puede Si se puede Voy a sacar un pantalloso Porque después voy a hacer Live De esto Nah Después sacaré un pantalloso Si se puede Si se puede Si se puede Yo creo que se puede llegar hasta 1.25 Por ahí Si lo haces Así como Muy perfecto 1.25 Muy terrible Perfecto Y tener suerte Que nadie te choque Nadie te detenga En ese sentido No, no, no El rayo Viene Alejate No, no, no No te vayas De la pista No te atrevas A irte de la pista Bien Me sirve Voy Bien Casi choco ahí La luna La luna La luna Se ve increíblemente bien Bien Me sirve Me sirve No 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 estoy para nada protegido Dame algo bueno Un nitro No es sirve Ya por lo menos No tengo el cambio De dirección Ah, estornude Acá Salta Si 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 Me agrada Me agrada Bien Ah, con esta Estaba pensando Me agrada Queda para el juego Mira Estamos con color verde Aunque Este color verde Es re feo Este verde A mi me gusta El color verde Pero El verde Manzana Más brilloso Más bonito Este no Muy opato No es de mi gusto Por lo menos Ya ¿Qué me está siguiendo? Como si fuera una carrera Este juego Bueno Me siento como en Chile Con el termoto Me sirve Me sirve No, no Si 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 Tu puedes Tu puedes Tu puedes No llego No llego Hubiera quedado Bacán Se llegaba Dado vuelta ¿Qué pasa? No Es muy rápido Es auto ¿Qué? Mi auto es re lento Es muy lento Es muy, muy lento No molestes No No No, no, no Casi Ahí están los Sí Primero El doble Para mí Vuelen Amigos míos Vuelen Planeen Lo que van a hacer Háganlo Uy Lo vi justo Cuando me iba No Cuando me iba a chocar No 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 Justo me lo robó ¿Quién? En este lugar Está el tercer lugar Toma Ya Todo en un momento Ya perdí La velocidad Supersónica Perdí todo eso Que puedo utilizar Para avanzar Un sexto lugar Muy merecido Si no llego Si no llego Si no llego en primer lugar Termino el video Igual ya llevo harto tiempo Mala combinación de De personajes Si no llego en primer lugar Lo termino Así de simple Una vez Una vez Tiene que poner En buena disposición En buena disposición No 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 quería terminar Tercero No quería terminar Tercero Pero bueno Voy a dejar el video Hasta aquí Así que Nos veremos En otro video Adiós Chau chum Chau chau